Yo no me quiero casar Mi hijita yo mucho menos me caso con las coquetas Las mujeres de hoy en día no saben hacer arepas Entonces no nos casemos, quedémonos solterones Pero entonces terminemos de todas las relaciones Entonces no nos casemos, quedémonos solterones Pero entonces terminemos de todas las relaciones Vaya, mírala tú, que se acabe todo, pero que se case Ustedes todos los hombres, no son sino descarados Consiguen una mujer y no le lleva al mercado Ustedes todos los hombres, no son sino descarados Consiguen una mujer y no le lleva al mercado Y a ustedes las mujeres les parece cosa buena Motilacen al hombre, que a ninguna le da pena Y a ustedes las mujeres les parece cosa buena Motilacen al hombre, que a ninguna le da pena Entonces no nos casemos, quedémonos solterones Pero entonces terminemos de todas las relaciones Entonces no nos casemos, quedémonos solterones Pero entonces terminemos de todas las relaciones Entonces no nos casemos, quedémonos solterones Pero entonces terminemos de todas las relaciones Pero entonces terminemos de todas las relaciones